Hola amigos de Facebook, este mensaje quiero aclarar para ponerles al tanto sobre este incendio que tenemos al sur de la ciudad, a las afueras de la ciudad diría yo, en una recicladora que estamos investigando la legalidad de la misma, de que tenga sus papeles en regla, todo aparenta que no, estaba un tanto cuanto abandonada y tenemos un problema muy serio de un incendio que está contaminando seriamente nuestra región, les voy a mostrar el video en vivo. Estamos haciendo en esta parte de esta recicladora la información más relevante es que no tenemos personas lesionadas, tenemos dos casas de habitación que están siendo amenazadas por las llamas, pero creemos que hemos logrado controlar esa parte del fuego para evitar el daño en las mismas, también una planta maquiladora, que como ustedes pueden observar, para mostrarles aquí, aquí está la planta maquiladora y estamos a unos 30, 40 metros de donde se están generando estas llamas. El ingeniero Matamoros, director de protección civil, que es el especialista en el tema, además, le voy a pedir también un poco más de detalles sobre esto, ingeniero, y cuando se da un siniestro como este, cómo es que logramos finalmente controlarlo y apagarlo, cuando hay tanto material inflamable, que es con el que estamos combatiendo, y díganos los detalles precisamente de qué tipo de material, y de dónde viene este material, porque es importante que los cuarentes se los sepan. Bueno, todo este material, desde luego, es el scrap de muchas de las empresas que tenemos aquí, es el sobrante que les va quedando y lo tienen que disponer en un lugar que se les denomina recicladora, para que de ahí lo manden a los lugares que tienen que mandarlos y lo reciclen. Este material que tenemos aquí, que es altamente inflamable, son pacas de plástico, pacas de esponja, pacas de trapos, aquí mismo de cartón, algunas pacas de cartón, y desde luego todo esto es altamente inflamable, y como está compactado en pacas, se nos complica el terminar pronto con un incendio como estos, porque el agua no penetra como quisiéramos que penetraran estas capas, por eso vamos a durar un rato hasta que traigamos maquinaria y podamos desbaratar esas pacas y apagar totalmente el incendio. A ver, pero hay una diferencia, y hay que ser muy claros en esto, ingeniero, y obviamente con toda la sinceridad y la objetividad, el desbaratar estas pacas con esta maquinaria no es precisamente con las extintoras, con las máquinas apagafuegos. No es con lo que denominamos una retroexcavadora, un trascabo, con este tipo de maquinaria para poder terminar totalmente. Que le informo que ya servicios públicos municipales, gracias, ingeniero, se está acercando con todo su equipo de retroexcavadoras, para empezar con esa labor. Es importante señalarle esto a los juarenses, créanme que me puede, sobre todo por el daño ambiental que esto está generando a la ciudad, sobre todo por el sentido del viento de sur a norte, y se está llevando, pues como ustedes pueden ver, seguramente todo este humo contaminante rumbo a la ciudad y rumbo a los Estados Unidos. Les decía entonces que no es falta de equipo, sí, estamos limitados, eso no lo podemos negar, pero cuando ya estas pacas se incendian, y es imposible apagarlas hasta en tanto no se consuman. Por eso les quiero dar, pues, con toda claridad, lo que está ocurriendo es mi responsabilidad. Como presidente municipal, y decirles que estaremos aquí trabajando hasta en tanto apaguemos, está desarrollo urbano, la dirección de ecología, la dirección de protección civil, seguridad pública, tránsito, todas las dependencias municipales, apoyando para que esto no se salga, obviamente, de control, y que lo podamos apagar cuanto antes. Les mantendremos informados. Gracias.